Una vez más, la inseguridad. Lo atropellaron para robarle la moto. Un hombre llegaba a trabajar cuando fue sorprendido por estos motochorros. Lo persiguieron, lo atropellaron. ¿Ves cómo ahora la onda de los motochorros es ir por arriba a la vereda, no? Sí, uno se sube a la vereda, el otro baja, roba y se... Y se sube después. Y ahí lo atropellaron, lo dejaron, tiraron en el piso. No sé si lo patean también, le roban lo que tiene. Ah, sí, mirá, lo está arrastrando. Qué locura, ¿no? El hombre viene caminando. Claro, la víctima. La víctima. Ahí entra la moto. Se sube a la vereda. ¿No? El hombre sale corriendo. El delincuente está arriba de la vereda también con su moto. El otro está abajo y lo atropella, lo pisa. Con la moto. Claro, claro. Qué locura. Cruza la moto de frente, la veo que viene de frente. Ah. Uno saluda, no sé qué grita. Yo levanto la mano como diciéndole chau. Y seguí caminando. Este, doblo la esquina para mi casa. Y siento el ruido de la moto atrás mío. Cuando me doy vuelta la tenía a un par de metros. ¿Por la vereda? El que iba atrás de la moto, eran dos. El que iba atrás de la moto, se baja y se me acerca. Se me acerca para pedirme plata, celular, lo que tenía encima. Y yo no llevo nada. Este, llevo el celular, pero un celular que no vale la pena ni venderlo. Este, bueno. Este, bueno. Le exhibo la billetera para que vea que no tengo plata. Y se acerca a agarrarla. Que era la intención mía. Que se acerque a ver si tenía arma o no. Sí. Entonces, cuando se acerca, yo reacciono y lo golpeo. Lo golpeo para que se aleje. Entonces, se aleja por el golpe. Yo corro para mi domicilio. Y el de la moto sube a la vereda. Y me quiere atrapalizar con la moto. Yo bajo a la calle y me cruza la moto. Me golpean las piernas. Y ahí es donde yo me caigo. Corsejeo con el segundo delincuente, el que se bajó primero. Porque el que manejaba nunca se bajó. Y me tironea del bolso. El cual yo agarro, lo aflojo para que se caiga él. Por la inercia. Y yo poder salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Me dio resultado. Entonces, se va para atrás, está avisando. Y yo me levanto y puedo seguir corriendo. Doblo para mi casa. Para ingresar a mi domicilio. El de la moto me persigue. Y no sé qué. Como yo lo tenía atrás. No sé qué le pasó. Que se cae. Se cae y queda apretado con la misma moto. Bueno. Yo pude ingresar al domicilio. Ahí es donde yo más o menos lo vi bien. Y eso es todo. Luego me llevaron nada de valor. Porque no les entregué nada. Tampoco tenía muchas cosas de valor. Porque no tengo nada. Yo voy a trabajar. No voy de vacaciones. Claro. ¿Ángel? Bueno, eso fue todo. Y esto me pasó entre las 6 y 7 de la mañana. Me aburra. Ah, porque era de noche. Claro. Va, regresa mucha gente. Pero en este caso no había mucha gente en la calle por ser domingo. Ah, era domingo. Y vos ibas a trabajar ese domingo. ¿Ellos estaban armados? Regresaba del trabajo. Ah, volvías. Así que imagínate. Entre que llego cansado, mal dormido, o sea, sin dormir. Me pasa todo esto, ¿viste? Es increíble. ¿Estaban armados, Ángel? Eso fue lo que yo quise averiguar. Por eso que le exhibí la billetera. Cuando vi que no tenía arma, lo pude volviar. El que manejaba la moto, desconozco si tenía arma o no. Ángel, en el barrio es común, a veces en los barrios hasta conocen a los motochorros. Exactamente. Sí, sí. Acá, vea, si no es un hijo de un político, es algo, porque es así, de un concejal, de alguno de acá de la zona, un político de la zona. Porque es así. Hay muchos que son así. Son parientes, sobrinos, hijos de algún político de la zona. Y tienen cierta inmunidad. Y tienen impunidad. Por ser así. Bueno, primero nos alegra que estés bien, pero estás golpeado, evidentemente. Y golpeado a tal vez... No, estoy golpeado, pero no a la gravedad de decir que me tiene que ver un médico. Buenos días. Voy a hablar.